Vamos, carambola por la derecha, carambola por la izquierda, la jungla en el centro, con quien sola a mis espaldas, 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 sin números ni cálculos, solo el espectáculo, no voy al gimnasio, ni al club ni al palacio, voy con mi bici vacilando por el barrio, llego despacio porque soy muy rápido, soy analógico, digital, inalámbrico, soy de Prat, PCN, soy práctico, que sigas a tu rollo me parece fantástico, estás ahí casi casi sin lo básico, hasta que te meta un hachazo o un balazo, me rompa las piernas por los brazos, aquí te pillo, aquí te mazo. Esto es fuego niño, Juan Solo, estás escuchando bien. Aquí te pillo, aquí te mazo, te mato con la manera de hacer lo que tengo guapo, de veras no estoy cansado, si me apetece lo hago, le como el coño dos horas y ya no resulto tan vago, no me deshago en halagos, vengo a luchar, tengo helado con coca y en bananas, pienso ganar, todo el mundo lo sabe, no me comas el tarro, en todo lo que estoy metido yo compro los dos potarro, no quiero tu dinero, te robo los besos y luego me voy, yo soy como soy, no espero, supongo que un lopardo no puede cambiar su piel, aunque muchos cambian su camisa cuando prueba la miel, me río que apague el incendio, la cama y el nervio, de sereno a ebrio, meto fuego en dos milenios, siente el subidón porque algo gordo va a pasar, ya conoces al cabrón con el guan hay que especular, Pananana, 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 Ey, esto te king, la Macarena, Miraflores, Sevilla, ese rollo, Ey, aquí te pillo, aquí te mazo, el tote matando al micro, la poli cerrando el caso, te sabe como al principio, es manipaquia o emperador, como Claudio, el cambio, el dominio es amplio, yo le pego duro al rap de siempre, ya lo sabe hermano, ya sé mi futuro, no hace falta que me lean la mano, el mal humor se pira, cuando llega mi gente, mi ropa de una gira, el pijama de la siguiente, lo mío es nuevo como el DDT, suena y deja todo tu pen y amparo como ZP, lo mío fama en cada city, pregunta a tus hijos, me quieren más que a los hormitis, dudabas de nosotros y hoy te comen las moscas, mientras marchamos con sonrisa de celebridad en los óperes, y si estabas escuchando, tu música es un tango, como el de Media Market, que intenta parecerse a Rambo, yo soy una goza, cooking bananas, lírico, eso es como lo hacemos, aquí te pillo, aquí te mazo y se acabó la tontería, D-A-V-I-D, a plena luz del día, todo aquel que me conoce sabe que lo haría, en la calle a sangre fría, o al oído te una tía, me lo escribo de un plumazo y vuelvo a ser noticia, otro cabrón con más aquí en el acto que se oficia, underground o gangsta, la escena me llama, y hace los clásicos de esta, empezamos de otra fama, y esto es clase, saqueando que es gerundio, y clase es mi slogan como un anuncio, me llaman Da Vinci, la papi es mi nombre, llevo en mente mi álbum, haciendo el cuándo y el dónde, puede cumplir un plazo, solo garantizo un discazo, un balonazo en sus caras, un pelotazo, pa' que dejen ya, detrás del cuñazo, y para mis necesitados, aquí les mando un abrazo, de acuerdo, bananana, bananana, hey, para mí, afa, pinón 꿈 такой, a gola coljacio, ese vos excelente, está soltando, para mí, me llaman, con los pacos, su бизнес empezá, pero voy a dar de dos tiros, al mismo papá, Justo antes un rájalo, o reviéntalo como un neumático No he venido a negociarla, yo te voy mejor por hacerme simpático Aquí te pillo, aquí te paso, es imposible caer desde abajo Yo todo lo que relajo, sigo pensando en cómo te lo parto Té más que me pierda, qué mierda te pasé, si no crees en día Has perdido la fe, no te hables de mi música por la piel Y sé que soy lo más, que fue más fuertes, voy a más Fue para Copa, Mike, Banana Club, premio Nobel de mi plan de paz Quinta base de violencia, Farada, no, Farada, no Pugues! 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 Gracias.